¡Ja, ja, ja! ¡Carta Blanca! ¡Carta Blanca! ¡Y ya! Te voy a hacer garras en ajedrez. ¡Ah! ¿Que no quedamos en jugar damas chinas? Las damas chinas me aburren. ¿Ah, sí? ¿No quieres damas chinas? Las damas chinas me aburren. Tú te lo pierdes. ¿A dónde vas? A jugar damas chinas. Le entro. No, te aburres. Vamos. El momento, Carta Blanca. Con el tigrillo, güey. Covers son covers. Perdón, buena mena, pero un cuetazo ahorita a la verga, güey. Se levantó, no levantó. El señor Triángulo Dorado. El señor del Golden Triangle. Sí, güey. Te digo, ya perdí la pista. No sé qué haga. O lo que haga que lo haga bien. Y ya, punto, y se acabó. Y voy a dejarnos otros pedos. Pues así es, banda. El tigrillo palma es la verga. Saca la rabia ahorita a la verga y hambre. ¡Merecen el 24! Que se fue Don Trini, güey. Buen requintista, buen requintista. Su compa Trini, güey. ¿Por qué andamos escuchando el tigrillo? Andan, andan. Ah, por la imagen de los... Sí, porque estaba recordando las portadas vergueras de los discos. Hay que ver, estábamos así en Navidad el año 9, güey. El cargador, el cargador, el cargador cimarrono, güey. Esa puta, güey. Esos son corridos, no que los... Corridos tumbados. Chinga tu madre. Nata, Narelli. Todos los pinches... Todos los pendejos, güey. Nalgan a él. Para corridos, Filiberto Parra, güey. La dinastía Parra. El moreño. Saludo a Juanito Parra, güey, también. Que la está errando de panco. Ese güey tiene que ser... Juanito. Cantar banda, güey. ¿Qué es eso? ¡Ah, güey! ¿Qué es eso? El dios suelto. ¡Wow! ¡No, no, no! ¡Ay! ¡Satán! ¡Satán! Pasa acá la tarjeta de la farmacia del ahorro. ¡Qué chingados! Sí, la farmacia del ahorro aquí enfrente. Deberíamos hacernos así como correditos de antes. El... No, Chalino. Los... El as de la sierra y todo. No, Chalino, ¿cómo no? Chalino fue primero. O sea, pero... ¿De qué hizo Chalino? Los noventeros. Los noventeros. Eran chilos. El halcón, el as... El chalinillo. ¿Quién? Nunca me voy a cansar de mencionarlo. Nos corrió la verga en San Luis porque íbamos a cagarle el palo en su tocada. Dijo, no quiero pancos. ¿Quién fue, güey? El halcón. El halcón era así. Fue el halcón que... El toquín que dijo, vámonos a la verga a todos los mugrosos porque ya va a cantar el halcón. No queremos ruido. Ah, los abrió. Y nos corrieron en sangre. Y se vieron unos vatos alajados, ¿no, güey? Sí, güey. Unos botudos bajaron al Chávez. Camisa de pita acá, güey. Nomás se bajó al Chávez y de repente se bajó de todo un putado cagadillo. Y nos vamos por la terraza y está el Chávez acá. Sí, señor. Sí, señor. Están dos botudos acá, bien bruscos acá. Como los de las portadas de las que estamos hablando, güey. Portadas, verga, se desplazan los vamos a subir. Pero ya sí, ya nos habían dicho que abajo, en el billar que está abajo, se iba a cantar el halcón. Entonces, como que está el evento y como que ya se llega el halcón y los vatos fueron chiquitos. A ver, a ver, a ver, a pinches mugrosos porque hace el halcón y no quiere ruido. Y se acabó la tocada. Se acabó algo. Porque puede, nomás porque puede hacerlo. ¿Eso o va a haber cueta? ¿Para qué? Muy probablemente. No sé si lo dijeron. Señores, episodio 5. Episodio... Número 5, ¿eh? Número 5. Ah, hoy, este, quiero decirles que no nos pudo acompañar el famosísimo Apatas, nuestro amigo Ed. El señor, es cumpleaños del experto político. Un aplauso. Un aplauso. Un analista político. Un analista político. Cumpleaños hoy. El opinión de... Anda disfrutando en Ensenada, como todo buen covidiota. Este, está disfrutando en Ensenada. Como todos, todos. Mi familia también anda allá, mucha gente anda ahí. La gente está enojada porque la gente va a Ensenada de San Felo. El COVID. Se emputan, pero aún así festejan sus cumpleaños en su casa con gente y son fotos y les vale verga, pero... Queman el pinche steak en la verga. Tú no salgas. Tú no salgas, Adrián. Ni tú, ni tú. Ni ustedes vayan a la playa. Pero yo puedo festejar fiestas en mi casa y subir fotos y chinga a tu madre. Sí me criticas. Esa es la verdad. Así es la raza. Así es el pedo. Así de mierda. Así de vale verga está la situación. Pero un saludo para el Patas. Ojalá esté disfrutando su viajecito. Lo queremos mucho y yo creo que el siguiente domingo aquí va a estar una reseña de Ensenada. A ver qué nos dice. ¿Cómo está? Que nos platique cómo está la situación que vio. ¿Cómo se la pasó? A ver si compró el lote artesanal de 50 pesos, ¿no? Sí, así es, así es. También si recuerdan en la semana hubo una actividad que tuvimos ahí con una fotografía de Divina. ¿Quién de los chavos del podcast es la silueta? Un saludo a los que sí latinaron. Al Mario Marín. Pendejo el que no latinó. A Adrián de la Parna, amigo. La prepa latinó. Pinche en algún pendejo. Y al René. Chinga tu madre, René. De la manera más sana y más amable te digo. Directo. Chinga tu madre. Así a los ojos. Pero sigue participando. Pero sigue participando. No es la única silueta. No es la única silueta. Saludos a René. Este. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Quién anda ahí? Saludos. Saludos. Yo quiero mandar saludos a tres personas. Través me chingaste a tu madre. Permítame un segundo. Permítame un segundo. Primeramente a mi jefe, el Philly, que cumpleaños hoy. Un aplauso. Saludos. Y un aplauso y una felicitación al Philly. ¿Quién sos hoy? No, ni pero. Pero ahí le va su saludo. Para que sepa, este, estamos practicando la competencia. Hoy hicimos unos fish and chips bootlegs porque vamos a empezar a vender. Ah, weón. Sí, bueno, está reposo. Le pedimos la receta. Sí, lo hicimos, pero no, weón. Como ciertos amigos, como ciertos amigos que... Tengan tantita madre. Philly, platícame qué le echas. Acercándole a la lucha. Vamos al merendero aquí, abrimos el micro. Te puedo acercar más, Philly. Philly, puedes repetir la receta más pegada al micrófono. No te escuché bien. Vamos a hablar de recetas. Quiero amistades vergas. Sí, sí. Saludo y un respetazo al Philly. Quiero saludar a un tío, a mi tío Junior, que nos ve, que se hizo fan del podcast, que le gustó mucho. Saludo, un respeto. Siempre lo ve. Echanos una chevez, que eso es lo que me agrada. Y un saludo a mi primo, el Huicho, que siempre no va a pisar el cerezo. ¡Huicho! ¡Aplausos, Huicho! La libraste, la libraste. No se completó la tercia. Te quiero mucho. Próximamente vamos a echar una chevez y un cotorreo. Pues eres travieso, güey. Yo sé que eres travieso, güey. Eres inquieto, Vile. Es travieso, es travieso, güey. Pero es buen pedo. ¡Me da ansia! Pero es buen pedo. La neta, Huicho, se rifa. No, yo quiero mandar saludos a mis camaradas de los ADF. Ahí de Calesia. Tan chinga y chinga que les mande saludos. Y en especial... No los mando por gusto, lo malo porque están cagando el palo. Están cagando el palo. Y un saludo en especial al Longiñe Caquiñe. Es un troquero ahí del barrio, del grupo. ¡Qué bueno, pobo! El troquero va a ser culiador. Sí, hijo. ¡No, no, no! Pero yo con la punta de la mano. Tiene una ruca en cada puerto. Bueno, fuera, pero es Caquiñe. Es Caquiñe. Bueno, no se juzgan. No se juzgan. Bueno, cada quien lee sus gustos. No, y a un camarada, Lugo. Uy Sordia que nos sigue, que nos sigue. Es fan ese, güey, del merendero. Al señor que siempre los hallaba a ser. Posiblemente vamos a tener aquí... Al señor Celaya. Siempre un máximo respeto. Posiblemente lo vamos a tener aquí algún día. Hasta el bello puerto de Puerto Peña. A Rocky Point, dicen los gabachos. A Rocky Point. Y yo quiero mandar un saludo a mi patrona del Jale, a la Priscila y a los del Jale que siempre nos escuchan. Son fans del podcast. Siempre nos escuchan en la oficina. En el Jale nos escuchan. Con esos huevotos. Está el programa recién estrenado y me hablan para decirme, eh, pues se pasaron de verga con esto que dijeron. Los escuchan en vivo, los escuchan en vivo, la transmisión en títulos. A la Pris, a la Kenny, al William y a los demás que nos escuchan ahí. Un respeto ahí. Saludos a todos. Un saludo al podcast, hermano, graba de 15 avos altos. A mi compa Mauri. Saludos Mauri, Mauri Santana. Opiniones que nadie escuchó. Escúchelo. Escúchelo también de aquí. Otra producción de 15 avos altos. Exactamente, es de la familia, es de la familia. Un beso al Mauri, acomódatelo donde quieras. Y vale verga a los Guns N' Roses. Eso sí te puedo decir. Chivanda culera. Eso sí, eso es también culera. Y perdón, Mauri, ¿para qué odiamos a Guns N' Roses? ¿Quién paga? Voy a ir a ver a esos cabrones. ¿Quién va al DF? ¿Quién va al DF? ¿Quién va al DF? Slash el guitarrista más sobrevaluado. El único y original Guns N' Roses ya está muerto, Charlie Montana. Valió verga la mano. Un respeto a Charlie. Un aplauso a suele montada. Que Charlie Montana lo patrocinaba a la Jack Daniels. Ay, qué pendejo, lo está abriendo al revés. Ay, cabrón. Ay, güey. Un saludo al papel de baño aquí. Ah, papel higiénico. Ando con una alergia que me está llevando al revés. De COVID. No, si tú para decirle a todos, los quiero y tengo COVID. Me salió a COVID. Un saludo a nuestro colaborador, periodista estrella Marcos García, que al parecer tiene COVID. Y está encerradito en su casa. Un respeto. Que le eche ganas. A ratito vamos a hablar de su experiencia de investigación. De su investigación de campo. O si quieren empezar con ella. Su trabajo periodístico. Ya que estamos ahí. ¿Quieren arrancar con eso? Hablamos hace unos episodios, no recuerdo. Episodio 3. 3. Que si estaba bien o estaba mal, que el internet se abriera para todas las clases, razas sociales y todo. Porque es como la tele, desinforma y la verga, sale como el, por ejemplo, el niño polla, como el doctor del libro. Y lo comparten y cositas así. La vía califa. Nuestro compañero colaborador, Marcos. Hay que contextualizar un poco más. Además de eso comentamos el caso de la página Mexicali Despierto. Que comentamos, pues, que se inventaron una conspiración de Ferromex, de bases. Envenenando el aire. Que tienen el niño de... Con movimiento de tu suelta. Congeladito. Y TV ven las bases. Como en Demolation Man, no, güey. Así como... Todo eso, no. Que los vatos inventan unas puñetotas mentales, no, güey. Sí. Pues bueno, nuestro compañero Marcos García que mencionamos. Y el dios de la producción. Ah, el dios, güey, parte. Dios. Está en la cabina ahorita, como tan profesional. No, se agarró ahí un microfonito, ¿no? No quiere hablar del dios porque está tragando un tanto de pescado. Fish and Sheet. Ah, Fish and Sheet. Muy buenos, ¿eh? Philly te robó la receta, ¿eh? Así es. Pégale. Bueno. Comentamos que estos chavos, pues, de esa página se inventaron unas notas muy mamonas. Así es. Entonces, para comprobar que todo esto era una pinche mentira. Y que estos vatos son unos fantasiosos que se creen cualquier cosa. Y que son sensacionalistas que a lo que sean que sea mentira le dan pila. Este, nuestro compañero Marcos inventó primero una historia, este, de que Marina el Pilar era masona. Hermosa. Hermosa masona. Nuestra presidenta municipal. Era una especie de... Ah, ¿dónde estaba la señora? En San Felipe. En La Habana. En La Habana. En La Habana. En La Habana. Hermosa estaba. Bueno, que era una especie de masona, pero radical, con contextos, con toques satánicos. Sí, güey. Sí, como NXIVM, como NXIVM, como NXIVM. ¿Dónde estaba el hijo de licenciado? De licenciado. Y a Paxuel toda ya. Bueno, 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 pero no nos veamos. Estamos desviando. No me molestes al licenciado. Déjenmelo en paz porque nos van a hablar. Al cambio de dinero y poder. Así es, así es. Bueno. Estaba ahí Luz Huica paleta también. Bueno, el caso es que nuestros hermanos empezaron con eso. Empezó nuestro amigo Marcos con, vamos a decir, que había pruebas ahí de que. El anillito. La foto del anillo. La foto del anillo que obviamente era mi mamá. Se aventó un saliveo, güey. Y se emocionó el vato del administrador. Se emocionó, güey. ¡Ay, qué increíble! Bien mojado. Información. Gracias por compartir, hermano. Puliéndose las vasgas. Sí, sí, sí. Ya de ahí nuestro dios también le entró al quita aventándose otras noticias falsas. Con los photoshops. Que se notaba que era photoshop y el vato. ¡No! ¿De dónde sacan estas fotos? ¡Es increíble! ¡Oh! ¡Les aplaudo, hermanos! ¡Dónde me pensaban! ¡Ah, no puede ser! Después todavía el Marcos se avienta a otro, este... Otro fake news. Otro, otro photoshop que se miraba chafísima, güey. Se miraba que el de Panchito. Se miraba que el vato a la luz ni correspondía. Un abrazo a Panchito, güey. El vato canópolis. De una anidota de Panchito. Y esto era para rematar eso. El dios mandó una foto de un ovni como en una sierra. Hermanos, qué buena información. No sé dónde la sacan, pero es buenísima. Los admiro. ¡Qué valor! ¡Qué valor de compartirnos esto! Hijo de su... Total, era una puta mentira todo. Y el vato hasta la noche se da cuenta. Herma... Y publica en la página. Hermanos, fuimos víctimas de una burla. Y empiezo a poner todos los posts con fake news, güey. Amanta, antes de eso estaba bien vergas porque... No, aguanta, dijeron. De la Jaina que comentó con el güero. Era el administrador. El admin hasta tiene perfiles falsos. Nos está escribiendo desde una ruca. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? No, esta persona tiene un estudio de grabación. Él nos puede ayudar. No, sí, güey. Le gusta el rock. Él nos puede ayudar para hacer material. Quieren bien trabajar a quinceavos altos los señores. Total, que el vato, güey, ya cuando se vio acorralado de que... Eh, güey, se pasaron de ver, me vieron a caer el pendejo. Pero el vato vio el potencial para mentir, güey. Y el vato dobló las manos y se bajó los calzones y dijo... Carnal, la neta, el chile, este fue un malentendido. No hay que empezar con el pie izquierdo. Mejor hay que trabajar juntos, güey. Hay que unirnos, hay que unirnos. Podemos unirnos para que el mensaje... No importa que sea información falsa. Mientras nuestro mensaje y nuestro fin sea el mismo. Lo demás no importa. O sea, es un puto charlatán ese vato. Y luego te dio un perfil falso. Claro, y todo es un perfil falso, güey. Reporta la página, raza, güey. Sí, raro, pendejo. Para que vean que lo que aquí se dijo, que ahí hay intereses políticos, se está confirmando. Tengo la teoría que es un amigo, güey. Y que es puro verbo, güey. Es que... No vaya a ser que sean hijos de su... Pero el caso es que son unos pendejos, güey. Y eso se confirmó. A lo grande nos cagamos de la risa cuando vio... Hermanos, nos estuvieron viendo la cara. Las fotos fosciopiadas, fake news, güey. Fake news, güey. Pero lo chilo fue que por un momento el vato se la tragó porque le escribe mi compa otra vez. Carnal, es que no es fake news. No puedo poner las fotos reales. Esta madre simplemente lo usé como una crestomatía para informar a la gente porque subo las fotos verdaderas. Me puedo meter en problemas con el gobierno. Y el vato, güey, borró todo acá. Hermanos, nos echamos para donde estamos. No son fake news. Nuestro hermano está en peligro. Díganme eso, güey. No mames, güey. Comprobamos que el internet no es para todos. Fue una investigación, la neta, hecha y derecha, güey. El internet es como las drogas. No son para todos. No son para todos. Y para que vean que qué fácil se puede difamar a una persona con mentiras así. A pelada. O sea, que no se crean todo lo que hay en internet. La neta, no son pendejos. El niño polla está bien verga. El niño polla sí, créanse. Es una verga. El cabrón de matemática. Sí, güey. Y de la vía califa también, güey. Pues es el campeón, pero de otra cosa. De otra cosa. Si supieran que hace ese cabrón. Búsquenlo, Jordi el niño polla. Jordi el niño polla. Van a ver a qué se dedica el doctor ese. Jordi nepe. Así es. Jordi el tripié. Pero todo muy bueno. De hecho, lo teníamos pensado comentarlo la semana pasada, pero... Vamos a invitar a... Pero nos guardamos. Mexicali. Vamos a convocar a un debate frente a frente con Mexicali despierto. Ah, claro que no. No merece nuestro tiempo. No, eso, güey, se mama bien duro. Así que... Tan pendejo. Tan bien pendejos. Y pues no siganle a esa página, güey. Para que se creen... Hoy no es fake gusto de Marina en Sanfelo, güey. Eso es verdad. Eso es verdad. Andaba en La Banana. Nuestra presidenta municipal. Chingándose un pinche coco con mango. Un coco con camarón. Con gineo. Un coco con cuerito. Llegó al Sevin y lleven. Y se compró el Michelin. Llegó al Sevin y lleven y se compró unos vasos Michelin. Se acaban. Un seisito de tecatelay. Un clamatito y vámonos. Un clamatito cubano, güey. Cubano. Un manovar allá de huevo. Y cierro al bananón. Y luego todavía pone, aquí con su sana distancia. Eh, güey, la banana, ¿cómo te vas a separar, güey? Ahí van todos repegándose lo repegable, güey. No mames. Sí, raza que... Pero dando el banderazo de que Sanfelo... Que ya pueden ir los cholos a pelearse ahí en el malecón, güey. Y te puedes meter en la alberca y todo. Sin bronca. Y en otros hoteles, como en Ensenada, no puedes meterte en la alberca. Pero Sanfelo sí. En el COVID, dice, güey. Te puedes cagar y mear, no hay pedo. De hecho, preferiblemente, si te puedes cagar para ambientar como en los noventas, que nunca pasaba un cerote. Como un camarada, nada, cagó en el mar, güey. No, no, no. Esas son historias que nadie pidió. Esas putas madres. Algún día, raza, si les toca un convivio con nosotros, van a escuchar las... A eso no se puede. Los archivos secretos de mi dinero. Si algún día llegamos a 5 mil likes, vamos a hacer una fiesta para que le caigan. Y vamos a platicar cosas que nunca vamos a platicar aquí. No mames. Exactamente. No mames. Sin censura. Pero como sabemos que nunca vamos a llegar. Pinche raza, culera. Suscríbanse, culeros. Hey, denle like a la verga. No nomás le den follow. Porque ya está ahí 500 y tantos seguidores y 498 likes. Nel, tiene que estar parejo. Suscríbanse al YouTube. Denle like. Suscríbanse al YouTube. Compartan. Rolen el material. Véanlo unas 10 veces de perdida. No hay pedo para que se lo aprendan. Que se aprendan los nombres. Exactamente. No generamos dinero. De esto no vamos a vivir. Pues no. No se les fue la luz en su casa. A mí. La neta no. A mí en el barrio de Chile. A mí en el barrio sí. Ves que Bonilla tiene toda la puta razón a la verga. No quieren apagar los aparatos. No quieren apagar los aparatos a la verga. Les voy a apagar las muchachas. No, 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 no. No está el comunicado verguísima. No. Era, era. De hecho lo leí y me acordé de un chiste que es los Bayarta. Dije, no mames, esta madre es como el chiste. Es el vato. Es que tuvimos que cortarle la luz a 139 mil personas para evitar que se fuera la luz. De otra manera se hubiera ido la luz. Es que no le hacen caso, cabrón. Pues cabrón de todos, también se fue, güey. Chinga tu madre, güey. No le hacen caso si les dijo. No, pero gracias a la parte trasera de la zona dorada que ahí no se fue. Ah, del periférico payano. Dicen que en la parte trasera de la zona dorada nunca se va. Nunca. De hecho sienten tristeza por la gente que se le va la luz. Pero, alabado sea Dios, en la zona de atrás de la zona dorada, no se va. Es otro pedo, güey. Es otro mundo. Es otra dimensión, güey. Sí, de hecho sí dicen que hay como una especie de portal. Son los nuevos ricos ahí. Pura verga se les va. Así es. Pero no le hacen si quieren hacer caso a Bonilla, culero. Si les dijo apaguen la puta luz de 12 a 8. Ah, nosotros ya estamos en nada. Ya estamos en nada, no pego. Háganle caso al gober. De hecho, por eso hoy la refri de la sala no está prendida. Está apagada. Ah, no, va a venir Bonilla y va a apagar aquí todo. Le va a desinstalar esa madre, güero. Te va a confiscar, güey. Sí, pero es todo verguísimo esa justificación. Y dijo, tuvimos que cortar la luz para evitar que se fuera la luz. Hijo de su puta madre. Y dijo la CFI, ni se ensañen con nosotros porque no fuimos nosotros. Fue otra comisión que existe, que la verga la que se encargó de eso no fuimos nosotros. Nosotros al contrario, nosotros reactivamos el servicio, pero nos fuimos nosotros los que hicimos el pedo. ¿Cuánto tiempo se les fue la raza? Humo 40 minutos más o menos en lo que se reactivó el servicio. Era la mera hora del calor. Era un puto calorón de mierda, güey. Oh, qué sé. Que se murió un ruco, güey. Que estaba conectado al respirador, güey. Sí, güey. Pinche Bonilla, ¿qué se siente ser un puto asesino, cabrón, eh? Tú fuiste, puto, por andarle bajando. Sí, güey. Bueno, no fue Bonilla. Dice la CFE, aquí dice. Que por instrucciones del Centro Nacional de Control de Energía, la SENACE, que por eso se interrumpió el suministro a 139,743 usuarios. ¿Quién es el cargador de la SENACE? Sí, vamos, sí, vamos. Vas a investigar quién es el cargador de la SENACE. No tengo idea, güey. Les estaría mintiendo si les dijera quién verga es la SENACE. O sea, no la CFE es una comisión aparte. Ajá. O sea, que estos güeyes, el corte fue por instrucciones de esos güeyes. ¿Quién verga es la SENACE, tantos putos paraestatales y mamadas de esos? No tengo idea, mi amigo. Pero, discúlpenos, Bonilla, tú no fuiste. Pero, ay, Dios mío, permítanme un segundo, amigo. Ah, no pasa nada. Bonilla, Bonilla, eh, cabrón. Eh, cabrón. ¿No está hablando Bonilla? Bonilla, permítanme. Ahora soy un asesino. No, pero a la buena hora se les ocurrió apagar Chicali. Se pasan de lanza, no hagan eso. Menos en Mexicali, apaguen a la luz. Ok, a Tijuana le cortan el agua, Chicali le cortan a luz. No, 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 no. Ay. Oye, en Tijuana andaba bien cagados hoy, no. ¿Qué? Con 40, 40 y tantos. Ya andaban todos zurrados. Ay, qué calor. Si estás como a 38, 37, oh, pinche calorón. De nuevo, chinguen a su madre, Tijuana. Una vez más. Una vez más. No, 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 pues, qué mal pedo ese de los pinches apagones. Pero dicen que este fin de semana fue ya el último de calor. El último putazo, no, chilo. El último de calor. Ya en la semana ya se va a empezar. 49 grados mañana. Pues septiembre también. Bueno, septiembre ya a mediados también. A mediados, ya. A mediados, finales. En las noches refrescas. Ya se pone más. Mes patrio. Vamos a hacer una fiesta patria, eh. Quiero que se pongan aquí. Noche mexicana en el merendero. Pozolitos, costadas. A ver qué cocinamos. Sí, sí, sí. Unos sopes, un taquito dorado. Pozolito. Pozolito. Pura coronita vamos a pistear para esa. Ah, eso sí. Pura corona. No, pues corona es de la Conceleration, ¿no? El México y el mundo. Ay, me vale verga. Don Vergas. Oye, ni una cerveza es mexicana ya, cabrón. Ni la Tecate. Excepto la de nuestro camarada, el Titi. El Titi. 100% cachanilla. El Titi. Con mega y del compito de Marco. Ah, el compito de Marco también. Aquí está. Dos estaciones, dos estaciones también. Aquí está. 100% cachanilla. Tenemos público, está Marco. El extinto porno. El extinto porno. Que apenas le está escribiendo un mensaje de texto al Jorge. Diciéndole que ya no hay pornito, que se acabó la banda. Y de los mortales. Lo veo muy flaco. Ya le dije que si estamos flacos, lo voy a culiar. Ya le dije, cabrón. Ahí en el compito, flicor. ¿Qué te dijo Bonilla, cabrón? Una llamada del teléfono rojo, ¿no? Como en los 70's. Como antes. Me dijo, no le voy a hacer mucho de pedo. Me dijo, nomás asómate a la verga. Asómate por la ventana de la persiana. Que no se diga más, señor gobernador. Y con el game, le vamos a bajar de huevo. Nuestro respeto al Robert Bonilla. No se diga más. De hecho, supe que era él porque alcancé a ver la chamarra del pan deportivo que siempre utilizo. Y la refri a todo lo que da, ¿no? Sí. Más bajo el vibro del subagón. La yucona, ¿no? Sí, bueno. Mirá como le volaba a la greña, güey. Dejaba traer la refri en el 6. Dijo que a la bajen, por favor. Oigan, banda. ¿Y cómo ves lo del DIF? El supuesto cuarto de tortura. Güey, el pedo ese que no es nuevo, cabrón. Ya se había escuchado. Ya habían leyendas que por eso decían que se había tanto escapar a Morrillos, ¿no? Sí, era la razón principal. Yo tengo ahí información de una persona que trabaja aquí, güey. Es real. Primero hay que plantearle lo que se especula. A ver, vamos hablando de los hechos que se dieron a conocer en el respetado medio Radio Patrulla, ¿no? Y en el 66 también, te digo, porque mi santa madre también comentó que de ese pedo. Hay una... En el 66 hay una... Un albergue, una casa hogar, ¿no? No, no, no. Hay una conductora que es actriz, ¿no? No tengo ni puta idea. Ojalá el merendero saliera en el canal 66 en una media hora, en un programita. Tipo Tocho Morocho. En vez de hacer parado, por favor. Que no nos paguen, pero que nos den un chingo de comida, güey. Con eso, güey. Un chingo de refín, güey. Comer hasta que te... Eso de que ni comes, tira la comida, güey. Pura dictadera en el programa, ¿no? Ese era el patrocinio, no, en la comida, güey. Esos cabrones. Y a tres pirujas, parás. Aquí están los testeando, güey. ¿Cómo, frijos? ¿Qué palabras? ¿No hacían eso esos vatos? ¿Qué pasó, mija? Y que no sé qué. Y les pegan unos estrujadones y las cañan. Y no vas a... ¡Ah, ya calmados, chavos! Ya suelta, güey. Ya estuvo. Que una... A partir de que salió el... Volviendo al caso. Del div, que... Del cuarto... No, ja, ja. Del cuarto ese de torturas. Ese era otro tipo de... Le preguntan... Como que hicieron un reportaje en el 66. De su tiempo del div. Y le preguntan a esta... No tengo idea de cómo se llama la conductora. Hola, como conductora. No, es una señora ya. Es artista. Es... Ajá. Y dice... Que a ella se le hizo raro cuando fue. Que porque cuando... Siempre presentan una obra de una bruja. No me acuerdo el nombre de la obra. Siempre la presentan donde va. Con morrillos y todo. Sí, mal. Pero que cuando la presentó ahí en el div. En el que estamos hablando. Creo que es el div grande. El principal. No tengo idea. Ay, porro. Sí, pues es el único... No, güey. No, no, no. Eso es un albergue. El albergue ese donde fue... Ay, ahorita les digo. Está por la secundaria 50, güey. A lo que voy es que no es una afiliada. Como cuando... Usted eres... Que no es afiliada al div. O sea, es div, div. Sí, hermano. Y... Dice que cuando estaba haciendo la obra. Se caracterizó la bruja y todo ese pedo. Que los morrillos empezaron a llorar. Todos se quedó a la verga. Sí, güey. Se paniquearon. ¿Qué verga está pasando aquí? Como que se le hizo bien raro. Porque te dicen. Yo he presentado a esta obra mil veces. Los morrillos. Y nunca hubo pedos. Hubo pedos. Y cuando la presentan aquí. A la verga. Que los morrillos se paniquearon. Y que es el div. Como decía Fliquillo. Que donde es más. Donde se escapaban más los morrillos. Sí, de hecho ya había. Ya había notas. De tiempo atrás. Creo que hace poco se escapó una morrilla. Y la encontraron muerta. También del divito aquí. Sí, güey. O sea que ese div que realmente hace. Porque hay mucho desmadre. Mucho desmadre y un cuarto de tortura. De tortura. ¿Qué te dice tu mamá? Pues mi contacto. Una amiga que trabaja ahí. Que. La señorita. La señorita. Córtale ahí, güero. Que trabín chapete no poniéndole. Poniendo los audios y las fotos. El perfil. Pero no vas a decir que fui yo, mijo. Y la vieja. Me dio nombrecito el pe... Ahorita se los enseño a ustedes, güey. Los audios. Me dice que pues ella trabajaba ahí en el... Y me dice que el supuesto cuarto de torturas es un cuarto como de este tamaño. ¿De escobas? No, yo pensé que era un cuarto. Yo me imaginaba eso, un cuarto de escobas, ¿no? Me dice que no, que es un cuarto normal como de este tamaño. Es un cuarto, dice, es un cuarto del mismo tamaño que el que usan las personas que van a visitar a sus hijos, ¿no? Ya sean los padres o los tíos o los abuelos, cuando les tocan visita, es un cuarto así. Y le dije, ¿qué pedo, güey? Pero ahí encerraban a los niños, ¿a qué verga? Me dice, sí, pero no. Le dije, ¿qué pasaba ahí? Y ya me comenta que cuando los niños se peleaban... Porque dice, son niños como que vienen de un pedo muy marginal. O sea, niños que vienen arrastrando mucha violencia. Niños que a la gente le vale verga lo que les hagan o no. Exacto, y los mismos niños adoptan ese comportamiento porque es lo único que ven. Entonces me comenta que cuando hay niños que se pelean, los separan. Y el que empieza la agresión o el que no se quiere calmar, lo meten al cuarto. Pero que el cuarto no tiene llave ni nada, como dicen que los encierran y les apagan las luces. Eso se llama tiempo fuera, güey. Es para que te controles, te calmes. Por ejemplo, el tiempo fuera es un castigo. Te dejan aquí en la esquina viendo para enfrente y no te puedes mover. Se ve mucho en las caricaturas gabachas, que así gastean a los niños. En los tiempos fuera, te aburres porque no estás viendo nada, solo la pared. Y eso es lo que hacen, les dan de 15 a 20 minutos de tiempo fuera en lo que se calman. Y bueno, así es mucho, güey. Tío, porque yo esa madre lo hacía con el ITA en un tiempo y me lo recomendaban los psicólogos con los que iban. Lo encerraba. No, pero me decían que si es que el tiempo fuera, fueron unos 5 minutos. Es que es un tiempo también dependiendo de la edad, güey. Hay un cálculo que se hace ahí que es dependiendo de la edad. Es el tiempo que le das a los morros, güey. Tampoco te puedes pasar de la... Sí, pero 15 se me hace demasiado. Lo que bueno, era más encierro, eran más cosas. Porque la están pintando bien cabrón. Sí, y lo que me cuenta ella es que a los niños no se les pega y nada. Y me dice, sí, sí se escapan, pero no se escapan niñas. No son niños, ya son adolescentes, 15, 16 años. Porque no quieren... Dice, aquí están maquillando las noticias para hacer ver mal. Le digo, ¿tú crees que sea como un movimiento político para sacar a los administradores? Me dice, posiblemente. Porque aquí no se escapan niños, dice. Son adolescentes. Y que ella habló con un adolescente que se escapó, con una muchacha. Dijo, oye, ¿pero por qué te escapas? Aquí tienes una casa, estás estudiando. Y le dijo, allá no estás con tus papás, no vas a vivir en la calle. No, es que yo quiero andar de vaga, a mí no me importa. Y le dijo por dónde se escapaba, güey. Le dijo, por aquí me brinco, la chingada. O sea, que ya es como ya saben, Simón. Entonces, esa es una teoría que yo hablé con ella. De que posiblemente es un movimiento político para... Lo está maquillando como tortura, los pegan, sin aire. Sí, dice, nunca los pegan. De que ella tiene como dos años trabajando ahí. Dice, si yo hubiera visto algo, yo misma lo hubiera denunciado. Ahora resulta que todos son cómplices. Como dicen, hasta yo soy cómplice. Porque nadie lo denunció. Y me contó que a una compañera de ella le aventaron el carro, güey. Después de ese pedo. Sí, porque salieron los como personas en los videos de los que trabajan. Y la vieron en la calle y que le aventaron el carro, güey. Esa es la madre de morrillo. Sí, sí. Y volvemos al primer tema de lo de la combi. Y la gente va a reaccionar de esa manera porque ya está harta. Le estás poniendo esta situación que está bien pasada de verga. Como la planteas en los medios. Dicen, esa ronca es una culera. Ajá, y voy a hacer justicia por mi propia mano. Sin saber si sí o si no. El pedo es que todo es polaco, güey. Te digo, mi jefa me dijo lo que vio en la tele. Culera el pedo, ¿eh? Yo lo vi peluco. Me dice, vente a la verga. Yo me imaginé un cuartito. ¿O te estoy preguntando si hay tortura o no? Me está diciendo que tu amiga que trabaja ahí dice que no. Que todos la están pintando bien cabrón para ser un pedo polaco. Sí, para cambiar la administración. O sea, y lo aparte también para que ya lo hayan metido en noticia. Sí, es un pedo mundial. Sí, te hacen mucha pinche ruida. Quieren hacer limpia ahí para no liquidarlos. Y esa madre no es, es del DIF, pero está como, dijo Flico, afiliado. Tiene un nombre, es albergue. No es uno del DIF, exacto. No dice DIF, tiene su nombre especial. Está frente del CREDA, se llama. Es que han salido varios que son afiliados del DIF o del seguro, guarderías. Es como las guarderías que, o sea, que es, no sé, los angelitos de, no sé, afilar al DIF. Sí, es un lugar bastante grande, entonces el DIF lo usa mucho porque, más que nada para adolescentes. Para los adolescentes no está tan, o sea, lo que dice tu, tu puente, tan, tan malo, tan peor como lo está, tan saliente de todas las noticias. No está tan. Yo ya pensé que tenían niños ahí amarrados. No está tan imposible. No está tan imposible. Sí, me imaginaba muy de Matilda acá, güey. Sí, 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 amarrados y putazos y... ¿Te imaginas más algo como lo del morrillo? Oh, lo que pasa. Yo, cuando me decidieron el tema, que ahí se envergan y hay mucha raza muy caliente. Yo no puedo y no entiendo, güey, la raza que tiene chamacos, papás, hijos, que tienen... O sea, papás, mamás, que tienen hijos, que se separan, que tienen pareja, que prefieran la puta pareja que al morrillo, cabrón, a la verga, me envergo, güey. Si tienes un morro y si tienes una pareja, seas hombre o mujer. Si la pareja nomás la quieres pa' culiar, nomás agárrala pa' culiar. No hay necesidad, amor. No hay necesidad de meterlo a tu... No la involucres con tu familia. No hay necesidad de meterlo a tu puta casa, güey. No, a la verga, eso me enputa, güey. Que lo quieres meter a la casa, güey, no, si no quiere el chamaco, güey, no lo va a querer y a chingar a su madre. Nomás agárralo pa' culiar y a lo que quieras. Sí, güey. Pero, güey, lo quieres meter como... Ah, estupadas. Lo quieres hacer familia, güey. No, güey, eso está mal, güey, eso está... Eh, güey, el morrillo ese no era el primer padrastro que tenía, era... Tenían un putero. Eh, güey. Y todo. Y todo lo verga, güey. Yo me saqué de pedo bien machín con el video, güey. Aza, no sea un pindejo, güey. Porque primero... O sea, leí primero lo que decía el... Ah, pues es un morrillo que lo encontraron vagando porque le habían pegado. Y dije, ah, pues es un morrillo que va a llegar llorando. Sí, güey. Y cuando viene el... Se van a descantar el morrillo. O el morrillo parece que se pegó un tiro, güey. Está el morrillo con los ojos. Pues le chingaron la cadera. Va a ocupar una operación. Y el hijo de su puta madre, la jueza también que chingue a su madre. Lo deja libre el vato, güey. Sí, güey. Dijo, nada de presión para el tío. Y ahorita la están investigando a la pinche... Pero nada, nada, ni la jueza, ni el vato tiene la culpa. Si el morrillo está... Si a la jefa no le vayan, güey. Dicen que la jefa es de Guadalajara y no le vayan a la jefa. Y no voy contra la jefa. No voy contra la jefa. La ruta la dejó con el vato, güey. Estoy hablando de un punto que no es que la jefa sea la mala. Seas papá o seas mamá. Y tienes un hijo. Y si ves que tu otra pareja no más no agarra el puto rollo. No la metas a tu casa, cabrón. Nomás agárralo para cuidar y ya. Sí, güey. Qué necesidad de que a huevo esté ahí. Y si sabes que la primera no va a querer a tu hijo. ¿Para qué, verga, güey? Hay muy poca gente que tiene la suerte, que agarra a otra pareja y quieran al morrillo, güey. Escaso. En verdad, quieren hacer una familia, güey. Yo te voy a decir y le voy... Yo todas las porras le voy a echar a esta morra con la que yo estaba a mi novia. Porque gracias a ella, la morrilla ahorita está y ahí avanza y todo y la verga. Pero ahí se ve cuando sabes que sí está preocupado por el niño y que la quiere y la verga. Pero cabrón, qué puta necesidad de meter a un cabrón o una cabrona. No, a querer a tu chamaco, güey. Sí, güey. Eso está bien, pendejo, güey. Y a las primeras señales tienes que darte cuenta, güey. Te va, o sea, ¿sabes qué? Ponle a la verga. Ni con un golpe. No, no, no. No es para levantar la voz. No, 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 no. Una mentada, man. Eh, pinche morro. Eje, puta, aguanta. Simón. Y sabes qué? Ponle aquí, güey. Más tú y yo culiamos por fuera y se acabó. Y mis morrillos y en mi casa esa parte. Otro pedo, Simón. Y vámonos, güey. Pero ahí están y pasa lo que pasa, güey. Morrillos muertos. Sí. Morrillos madreados. Y bueno, mames, güey. Son abandonados. Son una pendejada, güey. La neta. Y la jueza también. Qué pinche puta cabeza acaba de dejar libre ese cabrón. La jefa no saben de ella ni verga. Nomás que fueron a la casa. Sí, que no está en la ruca, güey. Y se va. O sea, prefiero el chile y le vale verga todo. Sí, pues abrió. No, mames, güey, neta. Está mal ese pedo. Me enverga ese pedo bien, cabrón. Así es, güey. Unos vergazos al vato, güey. Sí, güey. La neta, sí. Nomás va a ver dónde está el hijo de su puta madre, güey. Lo que te digo, muchas razas siendo bien caliente, güey. Pero ¿es aquí en el Cali o fue en el Valle? No, fue aquí, güey. En Cali, en Cali. Sí, 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 sí. Así que todas esas razas. A todas las rucas y vatos que andan pensando nomás, güey. Que primero la verga o la panocha que los hijos. Chinguen a su madre. Así clarito se los dejo, güey. En mayúsculas. En mayúsculas. Sí, así es. No mames, güey. Pinche raza de mierda. En seco, güey. Como en verga. Que se vayan a la verga, güey. Y que se vayan a la juez y el vato. Sí, la jefa también, güey. Todos a la verga, güey. Todos. A ese vato se cae al bote y le van a... Sí, ¿no? Una verguisa, güey. No, al mínimo lo van a culear, güey. Empezaron que... Que se tope con tu primo, chico. Que le peguen una verguisa. Sí, retomo el tema porque a lo mejor no me van a decir. Están en contra de la mamá. No, no, no. En contra de los cabrones, papá o mamá, que no cuidan al chamaco. Punto final. Sí, eso es negligencia. Es una negligencia, güey. Punto final. O sea, puedes ir a echar tu palo y tener un vato, una ruca y... Está ahí, está ahí. Mientras no descuides lo tuyo, tu responsabilidad. O ya sabes que este vato es comprometido. Ya sí ves que el vato... Si ya viene a todo el morrillo. O la mujer te muestra interés por tu hijo. Sí, güey, vato. Dale la oportunidad. Dale a la quebrada. Y sí, sí. A lo mejor el vato sí la maquilló y ya vio la... Ah, cabrón. Ya vean 2, 3, 4, 5, 6 papás. Ah, güey. Este güey no fue el primero. Este güey es uno de la fila, güey. Ya lo vean, ya lo vean. Ya el morrillo lo traen como piñata, lo hicieron de su puta madre, güey. Y la morra no hacía nada, güey. Sí, vieja meca, güey. Aunque esté ahí el Sancho, lo demás no es peor. Da coraje, cabrón. Da coraje esa madre. Uy, su puta madre. Ya cámbiame el tema, ya me envergué, hijo de su puta madre. Y este es un pinche podcast de felicidad. Pero esos putos temas me envergan. Pero se tienen que tratar. Se tienen que tocar, güey. Sí, la gente se tiene que informar de este pedo. Si nadie lo habla, pues digo, tampoco es una vergota acá de... No somos un noticiero. No somos un pinche Jorge Garralda. ¿Sabes qué? No se deje. Pues no, pero entre todas las mamás que decimos, decimos cositas de verdad reales. Capocas centradas. Centradas y lógicas, cabrón. Sí, no, de nuestra opinión. De nuestra opinión. Aparte que... El famosísimo sentido común. Exactamente. Que uno ya los ve como muy normal, pero a mucha gente que le falta el sentido común. Gente que lo que te parece para ti algo muy normal, a la gente que no. Es que debe ser común. No le pasen por la puta cabeza. Y aparte de nosotros que tenemos plebes, pues da un putero de coraje. Sí, güey. Esa es otra, güey. Es que por eso sale el putero. El chico tiene como tres regados ahí en el... Sí, sí, o sea, no los reconoce. No los reconoce. No los reconoce. No los reconoce. El amor, pues, por un hijo. Sabe que son suyos. Pero eso es marido de coraje, güey. De lejito, los ve en las publicaciones de Facebook y los ve. Le da su like. Le da su like, su mencorazona. Así como el meme de Wolverine cuando está viendo la foto. Los aprecia, cabrón. Los quiero. Like. Los ve, un besillo, cabrón. Hijos míos. No, es cierto, raza del chico no tiene hijos. Ah, claro que no. Es una persona responsable. Al contrario, ha sido... Se protege. No, aparte de independientemente de eso, ha sido una persona que ha querido a chamacos. Así es. A mí me consta, a mí eso me consta. Somos varios que nos consta. Fue un cabrón que quiso mucho a un chamaco y se deportó. Esa es el ejemplo que tienen que ver... Un vato así. Las rucas y los vatos. Si van a rimar sus vatos, sus hijos, con personas ajenas, su pareja, tienen que ver. Mi compa cumplió. Un aplauso a este cabrón. Checo, te rifaste machi, padre. Ya cámbianme el tema porque me envergo. Quiero hablar. Bueno, me estoy congelando, güey. Bueno. ¿Qué? ¿Qué pasó, aburrilla? No, mames, está caliente, güey. ¿Tú por qué tienes COVID, güey? ¿Tú por qué tienes COVID? ¿Estás caliente? Señores, tengo COVID. Ya no me sabe la cerveza. No siento la temperatura. Se los voy a llevar la verga a todos. Ay, cochino. Es para rato. Yo quiero que me cuentes. O sea, cámbiame el tema, cámbiame. Lo que estábamos hablando, güey, de que tu presidente, güey, y el pinche pelo de cebolla está feliz, güey. El vato nunca puede negar esa sonrisa, güey. Pero eso no es el encabezado. El encabezado es que le negaron el registro de su partido político. A Felipe. A nuestro expresidente, el más borracho de todos. Alvarola. 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 Más salud. Ojalá fuera un vacacho para estar aquí. Salud, salud. Del presi michoacano. Nunca voy a olvidar los Juegos Panamericanos. Nunca, güey. Un milón. Un presente y un salud por Calderón. Calderas, señor Felipe Calderón. Nunca había visto en mi vida. ¿Alguien tan borracho? No, no, no. Sí, he visto varios. Pero nunca había visto un vato tan feliz. Tan neta, así de que le irradiajo. Se sacó una espinita. Esa felicidad. ¿Cuál espina? Hasta una pinche estaca, la verdad. Hasta yo que soy. La neta, güey. Hasta yo que soy anti-morena. Me dio felicidad a mí, güey. Nunca había visto una persona. Lo gozó, lo gozó. Ni cuando ganó la presidencia, güey. Lo ganó, güey. Ni cuando ganó la presidencia. Cuando la falta, no. Porque se fue al sol, que lo dijeron. Se puso la banda al solo. Nunca había visto un vato tan feliz, güey. ¿Quién era el presidente? Eh, pero legítimo. Legítimo, hago sí. Pero qué frase se aventó de Cito A, Rorrito, ¿no? Nuestro presidente de Cito A, Rorrito. Ah, no, les van a faltar para que gane la mierda. Nunca había visto un vato tan feliz, güey. Tan contento. Me chuté todo. Me dio felicidad a mí. Me viste feliz al prezi. Me puse feliz. Yo, cabrón. Yo no lo vi ese video, Rorrito. Oye, hablando del prezi. Agarró un vergal de cuera con el informe de gobierno. Nuestro presidente subió cinco kilos de tanto comer garnacha. El único informe, no puedo mamar a nadie. Los hospitales, el instante de la verga, ¿no? Pero mi compa. Pero pregúntale por fondas y te va a decir a cuáles de la que es de llegar. Para eso sí está bueno el hijo de su puta madre. Señor presidente, si fuese a viajar hacia la zona de Oaxaca, ¿a qué puesto garnachero? Hay uno muy bueno ahí, pues la salía a la carretera. Y cómo me acuerdo, cómo me acuerdo de Chocoflang, güey, cuando le hacen la comida, güey, ¿te gustó? Ah, cuando le dio a Perú, la coa. Le dio a Marbalcóa. Ay, no, mijo, ¿cómo tú? Chingón. Chingón. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo dijiste, cómo dijiste? ¿Está bueno? Chocoflang, es putadísimo, ¿no? Ese chamaco va a ser un cagadero en su escuela, güey. Sí, güey. O sea, a mí me pedo en la verga. Yo soy el hijo de López Obrador. Con la garganta pintada, güey, güey. Con la garganta pintada, güey. Es que esa morrillo. ¿Cuándo te deja pintar las gargantas en las putas primarias? El morrillo ese es memero, güey. Es cagazón, güey. Va a ser de Legión Holgo. Señoras de la casa. Una mamá así. Legión Holgo, güey. Hijo de su putada. Legión Holgo. Es memero, es memero profesional, güey. Sí, esa mamá. Ahí va por eso, güey. Legión Holgo. Uy, el vato, pero no, pinches, güey. Voto se le morrillo en las... Me imagino que en la secundaria, ¿no? Porque está muy morrillo. O sea, está Michi Michi a secundaria. Va a ser un cagadero de morrillo, güey. Tú, déjate caer. Sí, güey. Si no... Ah, no, puto. Así, güey. Así, güey. Yo siento que sí se morrillo. Sí, güey. Porque no se le ve... No se le ve un mil dos. No, 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 no. Sí tiene cara de... No es monzón, güey. No es monzón. No es monzón. La deca de vivir. No está la 4T. Que ese cabrón se aproveche de sus privilegios. Que tenga cara de pueblos una cosa. Pero es como el clásico fresón que va al Cetis acá, güey. Muy bueno. Y lo ves acá, qué sé, pues como uno de pueblo. Fresón moreno. Sí, sí. Ricky, 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 Ricky Puro acá, rico, pobre acá. Que es como que, pues no está jodidón, pero no está muy verga. Pero se codea con la raza de villano. Sí, güey. Y es un hijo de su putísima madre. Ya has cuenta que... Eso sí es cierto. Pónganse a analizar. Los riquis morenos siempre tienen que andar con ropa de marquita. Son los más carposos. Son los más carposos. Es que esos güeyes tienen mucho que demostrar, güey. Es el pedo. O sea, como que yo soy Ricky, que realmente sí es Ricky. Pero no tiene el apellido. Porque si no, sería un moreno más, güey. Por eso. Un moredito que sube fotos, que etiqueta toda la garra que trae, ¿no? Ah, sí. Ándale. Bushy, no sé qué. Ah, sí, güey. Salvatillo bien así. Realmente son riquis. Sí, esa madre que era. Como el borro que dice, mira lo que me regaló Luis Vitor. No, porque compré estos tenis, esta ropa. Y, putero, güey. Estas pinches cintas, ¿no, güey? Para los tenis, güey. Que son riquis. Y no tiene la necesidad de comprobar que son riquis. Pero en su pinche estatus social, donde se mueve. O sea, lo ven el vato. Y eso soy yo. Somos los otros. Pinche fantoches, güey. O sea, lo ven los riquis, acá el riquis, riquis. Y este güey quiere la verga. Pero tiene que comprarse su pinche cigarrito. Para estar ahí a la paz. Pero es un pinche morenazo de más que uno a la verga, güey. El único que sí se llama que en la Libra es el diamante negro. Ah, papi, palazuelos. Palazuelos. Ese no es moreno. Ese está tostado. Ese está tostadito. Ese está tostado, pero es blanco. Sí, no, el vato es privilegiado. Dueño de una puta isla, ya no le vale verga. Él ya lo dijo, él no es de Acapulco. Miren la serie, está verguisima la serie. La serie está chila, güey. De hecho, ahí ya sacó serie. Sí, güey. Palazuelos, mi rey. ¿Qué te está pasando, güey? No es serie, es un reality. El reality. No, güey, mi respeto. Es Miami, no es de Miami. Está verga así. ¿En qué movie sale ese, güey? En una de una pinche boda, güey. Ya sé que todavía no hay movies mexicanas donde se casan, güey. Pero que se van a casar con Acapulco. Y que ese güey es el organizador de las bodas. Que sale el vato que siempre lo... Sale hasta el Ramón. Sí, sale Omar Chaparro y Marta y Gareda. No, miren, estos son mujeres. Pero es como una movie grabada con una cámara de esas, como caseras, según, güey. Sí, mon. Está cura, está cura. Y sale palazuelos al organizador de la boda. Ah, sí, investiguenla. Y sale en ese plan acá. No le etiquetan. Ya la vi yo, pero no me acuerdo cómo se llama, pero me acuerdo en Machine porque sale palazuelos. No manches fría. No como... No como... No como... Como Palazuelos, pero es un organizador de bodas, pero es vilmente la actitud de ese vato acá en verguera. No, cariño. Es él, pero no es él. Es él, pero con otro nombre. Ah, ok. No es como Roberto Palazuelos de Roberto Palazuelos. Sí, no, no. Vean la serie de palazuelos, mi rey. Oye, nos vemos bien hasta la verga y... No, es esto, es esto. Déjame regreso con mi cabecita. Les digo, nunca había visto un cabrón tan feliz. Es como cuando te pegan unos 3, 2, 3 peleas de una verguisa, oye, y te arriman la verguisa de tu vida. Ya después entrenas y tú clavas al vato que te clavó. Cobra, cae, haz de cuenta, cabrón. Así, güey. Y sale mi cabecita de algodón. Felipe con tenis. Pero sale bien contento. Le dice, el pueblo de México está cansado y ya despertó. Y qué bueno, así qué bueno, que el partido de México Libre de Calderón no agarró el registro. Y lo dice también. Y lo dice muy quieto a la cara. No, güey. Le dice bien feliz, güey. Sí, yo sé que le dice bien feliz y muy maravilloso. Me compara a Calderón con Santana, güey. Vendepatrias. Sí, vendepatrias. No, se va a un pinche extremo bien cabrón. Cárteras de historia, ¿no? Sí, cabrón, como le encantan. Todo a su modo. Sí, viejo mitotero, verga, güey. Pero, a la vez, el vato está tan feliz que le dice a Calderón, dile a todos los que te dieron a robar la presidencia. Mano, te van a faltar para pegarme la cara. Haz de cuenta, que te ayuden. Dile a López Dóriga. Dile a Ciro. Se puso a tirar barrio todavía, güey. Dile al Reforma. Dile a todos aquellos cabrones que te ayudaron, que me robaste, puto. Que te ayuden. Ahora sí. Manos, te van a hacer el vato. Es que esa es la actitud de AMLO, güey. Podrá ser un pendejo y todo, pero el vato trae esos huevos, güey. Porque anda sentido, güey. O sea, imagínate. Se está sacando la rienta. 12 años con la verga adentro. Se la quiere dejar ir a todos, güey. ¿Tú crees que iba a agarrar la presidencia para la goberna? ¿A cuánto le vale verga? No, agarró la presidencia. El otro día dice. Que todo el mundo siente lo que él sintió. El otro día dice. Vete a Nueva York allá donde está él. Ah, le dice, güey. Vete a Nueva York donde está García Luna, güey. Vete para. No puedes ir a Washington porque ahí está el García Luna. García Luna, le dice. O sea, vete a manifestar pacíficamente. Como diciendo. Te burlaste de mí cuando hice las marchas. Ah, pues ve tú. Pero no vayas para Nueva York, güey. Porque ahí está García Luna. Porque ahí está García Luna. Le dice, güey. O sea, diciéndole. No te vayan a agarrar, cabrón. Si te vayan a agarrar. No, güey. Nesta ese discurso. Me puso el sábado muy contento. Muy feliz. Muy feliz por él, güey. Porque sentí como que un niño buleado. Su revancha. Ándale. La revancha, güey. Así sentí. Un Daniel Aruso. Y esto viene a que el partido político de Borolas y su esposa, México Libre. De Jaime Duende y su esposa. Sí, güey. Es muy sincero. Si es raro que está igualita la esposa de Jaime Duende. Sí, güey. Está basado. Jaime Duende está basado en él, güey. Pues es que está igualita, güey. Pues es que está igualita, güey. Sí, güey. Jaime Duende está basado en él, güey. Sí, Facundo visionario, no sé. A la virga, güey. Me le dio para atrás el INE. Igualita, güey. Igualita. Pues ahí está el detalle. Pues si fue basado en él, que es real. Facundo en sus hundeadas visionarias. Facundo se pasa de verga, güey. Nunca le voy a perdonar la de Margarito, güey. Ah, que lo caliente. Ah, que lo caliente, güey. Ah, que lo caliente. ¿Cuándo crees que va a ser una pérdida? Que la verga lo caliente. Eso no se hace, güey. Y hay uno donde... Se bicha, ¿no, güey? Ya casi... Está quitando la garrilla. No se hace eso, güey. Abrazo a Margarito. Al cielo, donde quiera que esté. Pero eso no se hace. Se pasó de verga, cabrón. Se pasó de verga bien duro el Facundo. Hay uno que lo invitó a cantar con un grupo, güey. Un grupo de rock, güey. ¿No lo viste? Pues va a ser los Liquids, ¿no? ¿Los Liquids de la banda de él? No, no eran los Liquids. Y están grabando y ese güey lo pone a cantar como pinche... Guapango y la pinta. No, a la verga, güey. Ah, a mí no Margarito estaba en verga. Cuando en la televisión se ponía el viejo Margarito el que les mandé. ¿Y si le pones el sombrero? Andaba buscándole eso. No puedes hacer, botanero. Cagotes. Papas. Güey, imagínate esos videos en este tiempo. No, güey. No la cuenta, no la cuenta, güey. Estuve ahí mi Facundo bien vetado. Tú éramos afuera en marcha ahorita. Es como Sammy Miguel. Uy, ya no se puede hacer porque ya... No, ya no, güey. Pero qué cabrón estaban sus bellas. Qué momentos de diversión, güey. Qué cabrón estaban esos vasos. Pinche raza en qué tiempo se hizo tan persinada, güey. Fíjate que... Estaban quejando del pinche disco de Molotov, güey. No mangas. Por eso, ¿en qué momento se hizo la raza tan persinada? Dicen, lo que dicen es... ¡Tan delicada, güey! Dicen, no somos delicados. Estamos dando cuenta de cosas que están mal. Lo que pasa es que nosotros sí tenemos los huevos de quejarnos de los que... Los que te des cuenta, cabrón. Eso siempre ha existido. Hay cosas que, Simón, no estaban bien, pero son contextos históricos para que no los repitas. No tienes por qué borrarlos, güey. Si lo borras, se va a volver a repetir con el tiempo, güey. Simplemente puedes decir, ey, güey, esta madre está bien culero. O sea, no estaba bien que se hiciera este pedo, pero ahorita ya no se hace. Ya no lo fomento. Ya no me... Pero no lo quitas porque ya está. Como los Molotov y los cómicos que salieron también de The Gaze. Y el anuncio, el de Carta Blanca, güey, está verguísimo. Ah, sí, güey. El de Loco Valdés y... Y este verga... No me acuerdo cuál es. El ruido quiere ser que hacía Ross, ¿cómo se llama? Ah, Mauricio Garcés. Mauricio Garcés y Loco Valdés. Ajá. El de Carta Blanca. Sí, güey. Que están como pisteando en un bar, en un barecillo y que le dice... ¿Qué onda? Jugamos a no sé qué... No, eso le dice a Loco Valdés. Jugamos no sé qué verga y le dice a Loco Valdés. No, eso no me gusta. Jugamos a las damas chinas. No, porque me aburro. Órale, pues. Y se levanta Loco Valdés acá y van pasando dos rucas, dos chinas acá y la zaperinga acá. Vámonos, mijas. Y se levanta Loco Valdés acá y le dice, ¿eh, dónde vas? A jugar damas chinas. Ah, damas chinas. Eh, invítame. No, porque te aburres. Te aburres, güey. Y se van con las jainas, güey, cabrón. Esa es la carta. Esa es la carta. Se empieza la rolilla. ¿Qué comenzó a Loco Valdés? Sí, a la Loco Valdés. Carta blanca en la regla. Ah, pero ponme lo ahorita en estos tiempos. Ah, no. En qué momento la raza se hizo tan precitada, cabrón. ¿Y por qué? Es que, mira, ya sabes, lo dijimos. Yo digo que, o sea, está chilo que la gente esté viendo al pasado y acepte y vea los errores que se cometían. Pero no está chilo que lo quieran desaparecer, güey. El que no conoce su historia está coordinado a repetirla. Sí, güey. Pero no cambias la historia. Nomás te das cuenta y se acabó. ¿Tampoco tienes que ser tan precitado, cabrón? Ay, ay, yo me acuerdo que querían como quitar cosas de políticos o de historias. Porque, por ejemplo, no sé. Y listo va el color. No. Raza, estoy viendo el video. Estamos viendo el video. Acércalo, acércalo. Si no quieres damas chinas, las damas chinas te aburren. Tú te lo pierdes. ¿A dónde vas? A jugar damas chinas. Sí, güey. Está bien, perro. Si te aburres. Abrazo, loco. Abrazo a Mauricio Garcés. Sí, ya, güey. Ya anunciaste. Dos cracks. Los que querían hacer que querían quitarle el pedo de... COVID, 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 COVID. De las estatuas de Marfil. Cristóbal Colón en Estados Unidos. Es una pendejada, cabrón. Y es como que, güey, porque ese güey como que apoyó la esclavitud. Mataba a razas. Y es porque, bueno, si estabas en el contexto histórico. A ver, llegó un lugar que no sabía de dónde vergas era. Cristóbal, con el peso que eran las indias. Nunca supo. Ay, llegué aquí. Ah, güey, llegó. Se voy a ir mal. Pero llegó y hizo lo que tenía que hacer. Al final, Hernán Cortés... Expropiar terrenos. Cristóbal Colón nomás llegó. El culero fue Hernán Cortés. O sea, Cristóbal Colón nomás descubrió... Tierra, vio tierra. Ahí está, viejo. Ahí está. Dense acá. Pa' atrás. El culero fue entonces ya el ventajosón. Ay, voy pa' allá. Hernán Cortés. Pero mira, te lo voy a cambiar de contexto. Sí, ahí es el pedo. Y por qué eso está mal y otro no. Los egipcios, güey. Era un régimen mediante la esclavitud. ¿Y por qué está bien conservar las pirámides si es un símbolo de la esclavitud, güey? Ah, pues... ¡Pues que lo miren! ¡Pues que las tiren todos! Si vamos a esa mentalidad, así tendría que ser. Fueron los... Fueron los ovnis. Fueron los extraterrestres. Fueron los ovnis. ¿Sabes por qué? Porque la gente que... ¡Mama! ¡Por culos! Fueron los por culos porque no son tan vergas como las aztecas que construyen encima esos pirámides y les valía verga. Que las tiren también a chingar a su madre todo. Verga. ¿Por qué? Porque la gente que está mamando con ese pedo es la gente que tiene dinero para viajar a esas ciudades. Son pinches Whitesikams, pendejos, son las pirámides, si puedes viajar a Europa, vete a la verga porque yo no puedo y te odio. Son los Whitesikams. Son los Whitesikams. ¿Cómo me caen los Whitesikams? Es gente que ve la historia. Yo si tu dinero fuera Whitesikams. No, pues cualquiera de nosotros. No, me diera los lujos más no sería la actitud mierda. Es que lo que cae a esos güey es la actitud de que nuestras costumbres y la virga. Pero ¿sabes qué? Tienen esa actitud. Porque siempre han vivido... A ver, ¿qué están comiendo? Siempre han vivido en abundancia. Esos cabrones... Entonces ven la vida de otra manera. Esos cabrones... El Tata... Tatarabuelo, jaló. Ay, pensé que Tata Tarso. El bisabuelo, jaló. El abuelo, jaló. Esas tres generaciones fueron las que se dieron en su puta madre. Simón. ¿Papá? Junior. Junior. Ah, pero los hijos salen bien pendejos, güey. Todos, señores. Todos. Por ejemplo, el remake de la de... Ah, pensé que ibas a decir un nombre de un cabrón. Por ejemplo, el señor... Este, güey. El remake donde sale el Javisnes, güey. Y la de... Los tres carnales. Ajá, Nostros los Nobles. Es un remake. Es una película de los cincuenta, güey. Del cine de oro que está muy... Pero eso es, güey. Pero ahí te explican ese pedo. Eso es. Y es muy cierto. Es eso. Es guay, si ya no les mando el video del pendejo. Pero todos se burlaron de ese güey con el hijo de la gota a domicilio, putos. Y después a los años salió la gota a domicilio. Dale. Se burlaron de él todos en la película. Dijeron que era un pendejo. Y todos se mofaron. Ja, ja, ja. Sí es cierto, pinche vato pendejo. Y a los años. Chava Iglesias. En el domicilio, en el gabacho, aquí. Ahora, ¿quién es el pendejo, hijos de su puta madre? Chava Iglesias era que abisionario. Era una verga. No, era Chava Iglesias. Pues no, pero era ese mismo güey. Bueno, el güey era ese cabrón. No recuerdo su nombre en la película. Subí un video. Ah, sí le subí un video del White Sigan. No, que mi carnal va a tener una niña. Y la verga. Un niño. Y quiero que, pues, comprarle su cunita y la verga. Pero no tengo lana. Cabrón, se ve que está en la puta pinche perra playa del fondo. Y aparte de subido videos que andan en yates y la verga. Y en vez de decir, ah, pues le voy a comprar mi carnal yo a su pinche cuna y todo. Que vean. Que vengan las marcas y me patrocinen y me regalen. Oye, vas y chingas a tu madre, cabrón. Como si no tuviera dinero el hijo de la verga. Ah, pero subiendo así. No, es que hay otro tipo de gente, güey, que son los influencers. Los pendejos. Que quieren dar una vida. Son ricos, pobres, güey. Si quieren dar vida, ricos. Pero son pobres, güey. Y rey, cielo. Villa de Fontana. Somos pobres, pero nos la jugamos de rico. Conocíamos el pavimento y ahora conocemos los baches. Están olvidados del pinche humo. Cabrón, nos aclaramos. Nosotros somos pobres. No nos vale verga. Clase media baja. Porque no somos clase media. Y obrera. Y obrera. Que realmente salió... Que la mayoría de los que pensamos que somos clase media no somos clase media. Somos baja. Somos clase baja. ¿Y cuánto tienes que ganar para hacer clase media? Más de 30 mil, ¿no? Sí. La mayoría que pensamos que éramos clase media. 500 pesos me faltan, güey, para hacer clase media. Somos como 30 pesos para ese jale, güey. 500 lucas me faltan para estar ahí. Tampoco la andamos jugando, güey. Ay, la verga. Jamás. Pero lo que voy, o sea, hay gente que no son los ricos pobres, güey. Que se aprovecha de este movimiento en las redes sociales, que son los influencers, güey. Para inflarse, güey. Que cagan esos güeyes. Sí, güey, que la marca los patrocine. Y esos güeyes no tienen lana, güey. Muchos de esos güeyes no tienen lana, pero te venden como una actitud, güey. Me estabas diciendo que podemos ser influencers. ¿Y qué estamos diciendo? ¿Por qué estamos aquí diciendo esta mamada, güey? Para ser influencers. De hecho, nadie sabe, pero por ahí va este. Próximamente nos van a ver desde ciertos lugares transmitiendo. Influencers. A costa de otras personas. Nos vamos a ir con esos huevos a ciertos lugares. Esos lugares van a estar así. Mira, amigo, le propongo un trato. Deme su mejor habitación. Es un win-win, es un win-win. O sea, yo gano, estás gana. Fíjate que estoy buscando un lugar donde hospedarme. Deme a sus mejores chavas. Sí, ya dijo el productor. Sinergia. Así es. La palabra es correcta. Oye, güey, como el de los Wexican, de la pareja. Somos una pareja que se dedica a recorrer el mundo. Te proponemos un trato. Nos das hospedaje. ¿En tu mejor cuarto? Y nosotros le damos publicidad, tomamos fotos. Con de su puta madre, güey. Dándose la pinche vida en pasar a las expensas de todos. Un Wexican bien, cabrón, güey. Te dejo pagándote. Que me vas a reír, güey. El que es hijo de un pinche general, güey. El Jotito iba a decir. El gay, señores. El gay que es bien sensible. El que se le da el estómago por tantas pastillas que se automedican. Es que tomo tantas pastillas. Disculpen si les digo, Titos. Ya me duele el estómago. Pero en mis tiempos, era Jotito. Ahorita, políticamente debe ser gay. Mis respetos a toda la comunidad. Sí, sí, sí. Se me salió Jotito. No, puede ser gay, pero no puede ser. Igual es que les aclaro a la verga. Puede ser gay, pero no por eso va a ser un pinche llorón de mierda que te estás llorando por todo, güey. Eso es diferente, güey. Imagínate el general. Era un general vergas en los... Fue un general más vergas en el gobierno de Peña. Fue un cargo más alto. Que seguro era bien misógeno y bien verguero. Era una... Pinches putos de seguras expresantes. Sí, güey. Imagínate, güey. Y en su cantón. ¿Y en su cantón? Ay, güey. ¡Pinche muñecos! Ay, no sé si ropa. No, ya no aguanto, güey. Imagínate, güey. Imagínate el vato. O sea, el vato tiene una vida de rico, tiene un chido de cosas bien vergas, güey. Y el vato está llorando porque no aguanta. Eh, güey, ve y dile a esa mamá, la raza que en realidad no tiene nada, que hay una pinche casa de techo de lámina, güey. Ve y dile eso, güey. ¿Qué te van a decir? Te van a pegar una regista por ridículo, güey. Es el que se mamó las pastillitas. Sí, güey. Es que ya me duele una pa... Ah, tienes acceso a medicina, puto. Nosotros no tenemos ni palabra, güey. Lo van a decir, güey. Nosotros nos tragamos así, mero, así es que conseguimos. No, güey, de que le di descanso. Sí, güey. Ay, yo no se lava ropa. Ya a mí el vato se... Ya me duelen las manos. El vato se me va de verga. Claro, chido, es que ese vato se salió en Forbes, en esa zona salió el vato acá. Sí, güey. Las donan las personas en México más influencia. Ah, sí, güey. Con más influencia y poderosa en México. Y sale ese güey con la portadilla. Dijo de eso. Imagínate el papá, cabrón. Yo estoy con el papá. Hacer chile con la cola. Imagínate. Que le carguen la verga. Después de pasar hasta el jale, güey. Cabrón. Un ascenso valió verga. Imagínate si empezó de, pues como todos, cabo. Y después fue... ¿Qué otro pinche? No sé cómo más. No sé cómo subió. Y si va subiendo de rangos... Tiene gente a su mando, o sea, a su control. Imagínate. Pinche puto, hazlo. Pinche joto. Eres una mariquita. Y de repente es un cantón. Pinche muñeco. ¡Y el trofeo, güey! ¡Míralo! Imagínate, güey. Y llegas a tu casa y... Le llega el trofeo de trofeos, ¿no? Y ves lo que tanto criticaste acá, güey. Lo chimo, güey. Sí, lo chimo. Está cabrón, güey. O sea, respetos a la comunidad. Sí, que vale la larga lo que quiera hacer. Pero el perro es ese vato. O sea, ese tipo de gente que... ¡Somín culo! ¡Ay, me cagan los pinche joto! ¡Ay! ¿Qué te pasa cuando tienes un hijo que sale gay? ¡Uy, pendejo! ¡Porte! Si eres un vato así, güey. Ya te tronó el culo, güey. Te vas a volver loco, güey. Sí, güey. Te vas a volver loco. Ahí no me haces dos sopas. O te amarras un huevo y lo haces de valió verga. Me voy a traer mis palabras. O me voy a volver loco, güey. Y el vato te sirvió, güey. Y el vato te sirvió, güey. Y el vato te sirvió, güey. Al final lo hace. Es que el vato no sabe hacer nada. Yo creo que necesitan ni limpiar el culo, güey. No se hacen ni un pinche huevito con cápsule. ¡Ay, doble el papel y me cortó! Como hay que ver un vato que limpia el fundillo, güey. En su casa tener unos caracolitos como el de morredor, ¿no? Sí, güey. ¡Mándale! Sí, güey. Miren la Demolition Man. Y otra película de verga. Es una verga. Otra película de verga es La Colonia. Se muere a la verga. La Colonia con Dennis Rodman. Eso también. Ah, se muere. Ah, ya, 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 ya. Pero en el Coliseo Romano. Y ahí minas, güey. Tú sabes, el fan de las bichis movies piteras de los noviejos. Los noventas, es una verga, güey. Rescató. Blade. Quiso rescatar Silvestre Estalorno en los 2000-2010 cuando dicen Destructibles. Ah, sí, morrón. Porque, pues, ¿y a quién verga es así? Todas las figuras de acción. Sí, pues, sí, güey. Rescató. La uno está aceptable. La dos, güey. Ah, la verga, güey. Cuando se da el tiro con Van Damme, güey. Van Damme es el marco. Es una verga, güey. No, que invitaron a Sigal. Este güey es placa, ¿no? Además que ese güey ya es placa. Ese güey no lo quiere por el mentiroso, güey. Ese güey sí lo invitaron. Como que no de cru, ¿no? Como que es otro pedo. Es que se lo invitaron, pero quería más lana de la que le iban a pagar. Y fue como que, güey. Pero ese vato está quemado también de que ese vato en realidad nunca estudió artes marciales, güey. La hacía la mamada. Que según que él quemaba huesos y la verga. Ese vato lo investigaron, güey. Y el vato que dice que le entrenó no existe, güey. Todos los exámenes. Que ese güey yo de artes marciales. Es mentira, güey. Que un chingo de artes marciales lo investigo, güey. No es cierto. Ah, neta. Que toda la carrera es el que tiene artes marciales. ¿Soy que hizo Nico? Se le inventó, güey. Yo tengo el New Ride en inglés. Que se le inventó, güey. Que el vato es placa. Quiero hablándole otra vez. Pero el vato se inventó su carrera. Aquí está mi sobrino, Pepito. Pepe. Un saludo al Pepito. Saludo para Pepito. Que está hablando de ese pedo de las películas. Saludos, saludos. Que al final, Silvestre Salón. Es una verga. Es una verga, un visionario, porque al final. Pues ese güey es director, güey. Sí, güey. Es escritor, directorista. Ese güey hizo todo, Rocky. A lo que voy, que en esos tiempos ya las pinches películas de acción. El Jason Stack, no sé cómo verga se llama. Jason El Pelón. Sí, pero las películas de acción ya no jalaban tanto como los ochentas y los noventas. ¿Qué hizo esto, güey? Los mentales Action Man, güey. Sí, ya no había. Con toda la clica vieja, con toda la clica nueva, que el Jet Li, el Pelón ese. No, el Jet Li también es de los dos. Sí. Pero el Jet Li es el. Bueno, un intermedio, un intermedio. Es dos mil euros. Pero, o sea, es dos mil euros. Rocky Chan, se acaba. Sigue el Jet Li. O sea, tiene que haber siempre una generacional. Y este güey rescató todos esos cabrones como para que sigan viendo la raza, las películas de largazos. Porque al final de los ochentas y noventas, o sea, era la verga. Dime todos esos. Dime tu top cinco de películas ochentas, noventas de acción, güey. Hijo, no me, ahorita me agarras en curva, cabrón. Bueno, dime dos, dime dos, dime dos. El demoledor porque es de a huevo. De mi top, porque sí, porque se limpia el culo de Estalón diciendo grosería, güey. ¡A huevo, güey! O sea, yo estoy en el pinche futuro, no me voy a limpiar el culo con caracoles, güey. Vete a la verga. Como los chinos que ya se limpian el culo con esas mamadas. Hay chingaderas hoyos que te limpian con agua, güey. ¿Qué es lo mejor, lo más higiénico? Lo más higiénico, pero... Pero no, güey, yo agarro un papel y a limpiarme el culo con papel. Y ahorita nomás estoy bloqueado, pero me voy con esa. Que tengo un chingo de películas de acción, vergas. Ay, güey, pero ahorita no me acuerdo. Yo soy fan, Rocky toda, soy fan. La 5 es la más culera. A mí no me gusta la 5. Pues no, pero al final... Lo bueno de Rocky son todos los putos mensajes que deja, güey. Sí, man. Eso sí. Cómo estuvo la gloria y a la verga para abajo, güey. Sí, man. Sí, lo bueno de Rocky son... Y lo que normalmente pasa con los boxeadores, no invierten bien su dinero y... No, deja tú y a lo que es la 5 y la 6, que siempre todos los mensajes son para el hijo. Sí, man. Sí. Que no dejes tener, te diga que no se puede la verga. Ese discurso está bien verga. Está bien verga, güey. A verguísimo. Checo. Dime un top tú. A ver, está con Checo. También bloqueo, pero yo una película que está bien cabrona, güey, que siempre me gustó hasta la fecha. Nunca hemos hablado de películas. Mr. Nice Guy. ¿Cómo diría que hacer una? De Jackie Chan. Mr. Nice Guy. ¿No es donde trabaja una tienda? No. ¿Y hace un desmadre de los punks? No, 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 Mr. Nice Guy. Esa es la de Warriors. Ah, también, también, pero eso ya es 70. A mí película que ve marcado, güey, donde sale César Bono, que es guerrillero, güey, que son placas, el tuntún y el... Se llama... Los Verduleros 2. Los Verduleros 2 de Alba. Y los de Alba, que son placas. La pelancocha. Y este, güey, el que es guerrillero es el... César Bono, güey. Oye, te leí una nota, me interrumpo. El día ha llegado. Ya está en cierre de ruedas, güey, César Bono, güey. ¿Neta? Sí, güey. Y arriba el necaxa. ¿Qué dicen con esa vivienda con las bombas, güey, güey? Que Luis de Alba, con... El personaje de Luis de Alba ahí es el... El perro, el Juan Camanei. Juan Camanei. Juan Camanei. Que con la frase legendaria, no, que ganó un chingo dinero y en qué te los gastaste, ¿no? Putas. En putas. Y lo demás, en puras pendejadas. En puras pendejadas. Yo era rico de amadre. Cabrón, tenemos que contar de películas viejas y que nos hicimos fans a través de una ida en Camión del Sur. Fue Cantibla. El patrullero 777. No más esa. Ah, Cantibla está cabrón. Esa está ver. El perrendero está ahí en chingón. Tú como la dona. Tú como la dona, mija, inmóvile. Inmóvile. Esa es tu, verga. ¿Cuál es esa que dice este tío? Las de la Madre de India María están vinculando a tu madre. No más su señor se va riendo como un pendejo. ¿Sabes por qué va a chingar su Madre de India María? Porque no reconoció a su hija, la de Belanova, güey. Es su hija, güey. Y Raúl Velasco es el papá, güey. Abro el pinche chisme. No más porque no la reconoció, güey. Es que es su hija. Pero no la creen en nada. No, no, no. Como la de una opción, algo así. La de una manera culera. ¿Cómo? La, la, la... No, el personaje. La persona. ¿Sí? ¿Sabes qué, perro? Te va a mandar de culo. Te pedía, güey. A ver, güey. Creo que tengo COVID, güey. Cuídense a la verga. Sí, sí, estás de la verga. Creo que sí. Disculpen, raza, si los enfermé. Al con. Al con. Si el Machado fue por una birra, ¿qué? Silvestre Estalón. Silvestre Estalón es un camionero que juega a la vencidas, güey. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Para mí una de mis favoritas es Comando, güey. Este vato se da un tiro con todos a la verga, güey. Soy fan de Terminator. Una, dos, tres. Depredador, güey. Depredador, güey. Si puedes sangrar, lo puedes matar así de pelada. Bueno, Terminator, una. Y dos. La una es más suspenso, está chila. La tres. No, está muy floja. Está muy floja. Y luego la cuarta, que no, esa pa' ni verga. Pero sacaron la... ¿Las Depredadores? No. No, Terminator. Ah, ok, ok. La que es la historia, pero en el futuro ya. Esa. Con el Christian Bates. Esa. La venganza. La venganza. Es que sacaron muchas, pero, güey. Sí, un vergalo, güey. ¿Y cuál decías tú, la de...? Este... No sé, Depredador. Hablando de gente que reúne a cosas... A otros actores. Bueno, tengo bien extensos, expertos. Sí, es que me acordé de la frase que dijo Checo. Cuando ya estaba muerto, este vato juntó a todos los chingones. Cinco minutos. Ah, hombre, sáquese a la verga, puto. Tony Hawk, Pro Skater, uno y dos. El remake acaba de salir, güey. Ah. Hablando de reunir a gente. Raza, escuchen esto. ¿Qué opinan, chavos? ¿Qué opinan, chavos, de este juego? Pichiguegazo, cabrón. Yo no le he jugado, pero tengo expectativas muy grandes porque trae patinadores nuevos. Raza, vamos a rifar ese. Son patinadores clásicos. Y pistas que jugamos. Un giveaway. Un giveaway. Un giveaway. Lo vamos a decir aquí. ¿Qué hay billetes, señores? Vamos a hacer un giveaway. De hecho, también si se fijaron en el programa, hoy estuvimos tomando Cursa María. Cursa María. Cosa muy rara. Porque somos pecateros. Porque vamos a hacer una dinámica muy verga. Ah, pero. Para que se pongan. Saludos también. Puta madre. Gracias a nuestros amigos de Game. Jack Black de jugador. Ya no me acuerdo. De faltarnos. Así es. Gracias a nuestros amigos de Game. Activision. Por darnos el juego. Nos los trajeron. A Tony Hawk, que nos lo mandó personalmente. Sí, no. Está firmado el disco. En la tabla no se las vamos a regalar. A Tony Hawk, Korn, Vino y nos los trajo. Pero bueno, como no le quieren dar like a nada, culero. O sea, sí se motivan. El pedo va a ser de que suban. Para los músicos, les tenemos. El like número mil. No, no, no. La dinámica es la siguiente. Échala. Que suban una foto de las. Del cassette, de los juegos. ¿Cuál les gusta? Suban una foto bichis. Es más. Que compartan la foto de portada donde salen todas las redes donde nos estamos ahorita. Raya, interrumpimos. Ya estamos en todas las redes sociales. Spotify. Everybody. YouTube. Google Podcast. Que la compartan, que nos etiqueten y el que tenga más likes. Pero tienen que. Mira, vacha. Tienen que compartirla. Y sus compas tienen que entrar y darle like a la página también. Y decir cuál era su scary favorito. A huevo. Y el que tenga más likes y comparte. El que comparta más y tenga más likes, se va a ganar esta madre. Y el segundo lugar se va a ganar, ¿qué? Un 30, un 36. Hay otro guita, güey. Tenemos aquí otro patrocinador que es el D.O.D. Gracias a Guitar Center. Guitar Center. Guitar Center que nos lo mandó. Es un pedal de distorsión bien chingón. Está descontinuado. Descontinuado. Está descontinuado. Aquí el Pepito se le va a ganar. Aquí ya no usan el pinche metal son que vale un taco de verga. No. Ni el distortion. Ni el distortion. Déjame decirte una cosa. Que bien ecualizado suena muy verga y prueba de eso son los Truss VTOL. Ah, depende. Ahí nomás, mijo. Y niéguenme que son una verga. Grabados por el quinceavo Salto. Que unos clientes más del quinceavo Salto Records. Las mejores grabaciones, las mejores bandas. Si son la gente más verguera, se para aquí. Este pedalito ya está descontinuado. Eso, lo que les dije. Para todos que les gusta la liga. Tienen que compartir. Y el que tenga más likes. No hay carteras de oro. No hay carteras de oro. Y segundo premio, un treinta, un treinta, un treinta. El próximo, tienen una semana para el próximo programa. Va a ser cierto que hay mucha verga. Y el tercero, papel de baño. Una dotación de papel de baño de la Costco, ahorita que está encotizado. Para que se limpie el culo un mes a gusto. Diez vueltas por cada limpiada. ¡Chique de su madre! No hay pedo. Para que no les pase lo del vato este. Sí, para que no se le rompa y se marren. Para que no se corten. Para que no se corten. Bueno, chingan a su madre. Compartan. Ya saben, si quieren el juego. Quiero mandar un saludo yo a mi camarada Chiquis Scoco, que nos sigue bien Machine. Y está bien Felipe y contento porque van los pumas. Un saludo, Tony Hack. Es para PlayStation 4 y no hay para Xbox. Se nos quedan en el juego. Tony Hack, yo quiero mandarle un saludo a Jorge. Jorge ya se acabó porno estereos. Jorge, ya se acabó porno estereos. Por si todavía no te llega el vipaso, ya se acabó porno estereos. Raza, nos vamos. Bye. Saludos. Tony Hack.